TOTAL CLAN Es un clan ¿Quién va a ganar la liga? El Liga Amigos, bienvenidos un nuevo día más al canal El día de hoy les traemos un video De la bendita Liga Santander que ha regresado ¡Aplausos! ¿Ya? No, un saludo a Marquitos Asensio Que nos está viendo bebé Que bueno que regresaste a las canchas Y que marcaste gol Sorrisale para que adelantara ¿Ya? Ok, como Maya ya adelantó todo el proceso Yo les voy a explicar el video del día de hoy Hoy vamos a conocer Al ganador de la Liga 2019-2020 Y todo gracias a un FUTRAFT Se preguntarán ¿Cómo rayos? Vamos a decir esto muy fácil Ya, cuéntanos Vamos a hacer un FUTRAFT Y el equipo que saque más puntos Será el campeón ¿Cómo van a conseguir esos puntos? Dependiendo de dónde salgan los jugadores Aquí les vamos a poner la tabla Va a haber hasta 5 puntazos Y obviamente vamos a elegir al primero que salga Y como extra Ya que tengamos el 11 titular Los jugadores de la Liga que estén en ese 11 Tendrán 2 puntos más Así que todo se va a definir hasta el último minuto ¿Estás preparada, Maya? Para ver a tu Madrid En segundo lugar No Antes de continuar Queremos aclarar que el video se grabó Antes de que se jugara la jornada número 30 O sea Antes de que al Barça se le sumara un punto Por el empate Ante el Sevilla O por ejemplo Antes de que el Atleti sumara 3 puntos Ante el Valladolid Así que No se vayan a ajustar Son puntos de la jornada Número 29 Sigamos Por ejemplo Empezamos con Messi Como capitán Para que nos dé los primeros 5 puntos Hazard 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 Bueno Suárez Me dio un punto Bien Suárezito ¡Excelente! Tenemos que elegir a pasar Porque fue el primero Que salió Empezamos mal Pero aquí Leo Tal como primero Tal como primero Tal como No Oh, Campos Yo Lo quiero en mi Madrid Nada más ahí lo dejo Uy, yo Me emocioné ¿Y el Barça? ¿Te imaginas que sería un Atleti remonte Y quieren campeones? ¡No! ¡No! Porque aquí sale Luisito Suárez Venzema 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 ¡No! Jovic Un puntito Sí, Jovic ni juega Un puntito Jovic ni juega Mira, 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 mira Terestegen Terestegen para darme los primeros 3 puntos Courtois Courtois Nadie Vámonos Precipiqué Te estoy llamando Paran, paran Paran, paran El Chema Jiménez Y De elijertarse Cuatro puntitos Para elijertarse Cuidado Que hay remontado Amigos Y el Chema Jiménez Un puntito Y el Madrid Ya va arriba Pero aquí remontamos La remontada Bueno, la remontada Hay que empezar otra vez Tranquila, tranquila Aquí viene Marcelo Marcelito Jordi Jordi No me falles ¿Qué está pasando? El video del fracaso Nadie quiere ser campeón ¡Vama! Un punto Un punto Tranquila Bueno, bueno Y la Liga se empata 66 puntos Si alguien necesita Alguien que narre los partidos Aquí tenemos Amaya Alba Y la Liga se empata Y también tenemos A Luka Modric Luka Modric ¡Gross! ¡Modric! 9 puntos Y el Madrid Toma la delantera Con 75 puntos Y el Barça Lleva 66 No lo puedo creer Tenemos que elegir a Kross Porque es el primero que salió Ya dudo que el Barça remonte ¡Pero voy a confiar! Voy a confiar Aquí salen 5 de la casa ¡Vamos! ¡Oh, Madic! Y Dani parejo también Estuvo... A ver Rakitic 5 puntos para el Barça O sea, está bien que salga Rakitic Pero ¿Por qué tiene que salir otra vez Modric? No lo puedo creer Carvajal 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 ¿Y qué? ¿También sale alguien ahí? Ah, se me dio Florenzi Ah, perdóname Florenzi Eh, robo Robo En los suplentes Van a salir Courtois 6 jugadores Del Barcelona Caray Y van a salir primero Antes que nada Vamos a ganar La Liga ¡Carvajal! A ver ¿Y qué pasa con Abbas? Yo lo veo con el logo Del Madrid Está por dentro Nada, está bien, está bien Sería un robo, ¿no? Sí Más Eh, robo Corto a J Punto Y lo tengo que elegir Y tiene que entrar de titular No, es que Ma, ya no Ya Ya me voy a ir de este video Yes Vámonos Vamos Un defensa Un defensa del Barça Cuatro defensas del Barça En Sevilla Suma dos puntitos Muy buenos Muy buenos Afianzándose en el tercer lugar De esta competición Ya, ya, ya Venga El que sigue el Madrid Todavía confío Todavía confío ¡Marcelo! ¡Oh! Quiero aclarar Puyol sale Jugaba en el Barça Pero ya no puede Entonces no vale puntos O sea Aquí el problema Muy bien Jordi Alba Que sale Pero Porque me dan Solo dos puntos Y no cuatro Como Marcelo Por si traen la duda El Madrid ya tiene Noventa y un puntos Voy a cumplir Sigo confiando ¡Casemilla! Me voy a quedar Sin hoja aquí Venga Es que Estás de acuerdo Que sale un jugador De Madrid Pero sale Para cuatro puntos No uno Cuatro El mejor Equipo Del mundo Y aparte ¿Sabes qué va a tener Que pasar aquí? Voy a tener que quitar A Frinky Porque tiene más media Casemiro ¡Yes! No lo puedo creer Vamos por La Liga y Soltán Y Parejo ¡Y Jandex! Yo me voy a ir De este video ¡Vámonos! A ver Oye Pero deja el control Increíble ¿Qué está pasando? Y voy a tener Que quitar A Rakitic ¡No! Dale, dale, dale Al final no Todavía queda tiempo Queda todo el centro Espera Benzema Quedan cuatro Voy a remontar Quedan cuatro Vamos a romper El récord ¡Yes! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Vamos! Digo, ¿ya pa' qué? Tres puntitos Para el Barça Aquí con Ter Stegen ¿Cuántos puntos Tiene Courtois? Por favor Dime que puedo quitar A Courtois Por favor ¡Vamos! Pero esperen ¿Quedan dos jugadores? ¡78 el Barça! ¡95 de Madrid! ¡Maldita! ¡Maldita! Así que todo Se va a definir Hasta el último Minuto No estoy llorando ¿Eh? No No son lágrimas Lo que correr Por mis mejillas Es la envidia Lo que se está corriendo Es que mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Van a salir Cinco internadores Del Barcelona Cinco No sé de dónde Pero cinco Los talís se tienen Se trabó Se trabó ¿Qué está pasando? Tenemos que reiniciar Vamos a acomodar La alineación titular Con los jugadores Que tienen más media De la liga Y vamos a dar Esos puntos extra Yo creo que El Barça No tiene nada que hacer Hay un jugador En el once titular ¡Yes! ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Adiós 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 O sea ya hay cero jugadores Del Barça Ah no te seguen ¡Eh! Robo Los suplentes no los vamos a jugar Porque esos no valen puntos extra Pero lo demás ¿Listo? Espera, espera Se me olvida aquí Bueno, bueno Quería quitar puntos al Sevilla Perdónenme Te voy a decir Dos puntos extra Para el Getafe Cuatro puntos extra Para el Sevilla Venga Sevilla Dos puntos extra Para el Valencia Por Rani Parejo ¡Uh! Solo dos puntos extra Para el Barcelona Por Ter Stegen No lo puedo creer Te voy a dar Doce puntos extra Para el Madrid Por Marcelo Carvajal Casemiro Toni Kroos Hazard Y Jovic Madre Santésima Me voy a ir Hasta nunca Cierro el canal El Madrid Es campeón de esta liga Adiós Los despido por vuestros Rampa Woo Está arreglado Yo sé Maya lo arregló Mi 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 Campeón El Guor El Guor El Guor Gracias por ver el video.